Y desde Quito, Ecuador, les saludo a todos los que siguen esta cobertura especial de este 53º Congreso Eucarístico Internacional celebrado aquí en esta ciudad de Quito, Ecuador, como ven a mis espaldas, esta hermosa ciudad montañosa y nosotros pues hemos estado participando, dando seguimiento también a la delegación dominicana con nuestros obispos y varias confederaciones eucarísticas con las que vamos a conversar en el día de hoy cuyo tema en este tercer día es Eucaristía y Transfiguración del Mundo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él diversas las presentaciones desde el Cardenal Mario Gambetti quien es el Vicario General de su Santidad para la Ciudad del Vaticano Monseñor Andrew Cosen con el tema Eucaristía y Transfiguración del Mundo así como varios conferencistas que tocaron el tema de la transformación que la Eucaristía hace sobre nosotros el cierre de este día fue con Monseñor Ignacio Munilla Obispo de Orihuela Alicante y este Obispo Comunicador y que nosotros en nuestros medios pues pasamos sus contenidos que habla muy claro pues un tema trascendental el sagrado corazón de Jesús exigencia de fraternidad antes de nosotros poder compartir con Monseñor Munilla al cual pudimos hacerle una pregunta a nombre de nuestro Televida, nuestro canal Televida nosotros pudimos conversar con varios de los participantes de este Congreso Eucarístico que pertenecen a la Federación de Congresos Eucarísticos sobre todo con su presidente a nivel mundial y vamos a escuchar lo que nos cuenta sobre el trabajo que hacen estas Federaciones de Congresos Eucarísticos así como con nuestra hermana Eunice que nos comenta también cómo le ha ido y cómo ha vivido este Congreso Eucarístico adelante vamos a escuchar estos testimonios Soy Eunice Vázquez Acosta de República Dominicana y me encuentro aquí en la hermana República del Ecuador Quito, henchida de emoción y dándole gracias a Dios que me ha permitido participar en este Congreso Eucarístico Mundial el número 53 estamos agradecidos y contentos de ver tantos hermanos cristianos católicos aprendiendo, reafirmando una vez más su fe en la Eucaristía en ese pedazo de pan en esa copa de vino que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo si contamos con eso tenemos vida eterna les invito a participar siempre en la Eucaristía porque es la piedra angular de nuestra vida cristiana católica Soy José Ángel Casero Linares, natural de España y presidente de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia ¿Qué son las obras eucarísticas de la Iglesia? pues es una confederación de asociaciones eucarísticas cuya misión es el fomentar el culto al Santísimo Sacramento del altar nuestros fines precisamente son estos, el fomento al culto y la ayuda a todas las asociaciones laicales que necesiten algún tipo de fomento algún tipo de colaboración o de conocernos mejor esa es nuestra principal misión y en lo que estamos actualmente trabajando y formando a las personas que son miembros para estar en la Federación no hay que ser miembros de la misma aunque sí es muy conveniente y digo que sería yo diría que es tan necesario pero nosotros atendemos a cualquier asociación eucarística que necesite de nuestra colaboración como miembro de la Adoración desde el año 1996 fuimos elegidos presidente de la misma en el año 2014 en la República Dominicana damos las gracias a Dios una vez más por la participación en este Congreso Eucarístico Internacional donde nos hemos encontrado con tantas personas que son adoradores de Jesús Eucaristía gracias a nuestros colaboradores a todos los participantes la delegación dominicana que nos acompañó y gracias a Dios por permitirnos encontrarnos con él en este Congreso soy Miguel Zacarías vicepresidente de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia para el área del Caribe República Dominicana y estamos desarrollando este proyecto a la par con la Federación Mundial nosotros como decía don José estamos en la disposición de apoyar todas las instituciones que se dediquen al cuidado de Jesús en el Sagrario Monseñor Ignacio Munilla en su presentación pues lo fue llevando en varios puntos y les invito a encontrar estos contenidos en la página oficial de este Congreso is2024.es o ustedes ponen en Google Congreso Eucarístico Internacional y Monseñor pues fue desglosando los aspectos en los que nosotros tenemos que transformar el mundo desde esta espiritualidad y esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús y también pues en la rueda de prensa compartió con nosotros los medios que sobre todo somos medios católicos en los que estamos aquí y pudimos hacerle la pregunta a Monseñor Munilla veamos algunos de esos momentos de su importante exposición y también algunas de las respuestas que él dio a los medios de comunicación pero sobre todo nosotros le preguntamos que a la luz de esta frase del Sagrado Corazón de Jesús en vos confío hoy en que muchos medios de comunicación ya le hemos perdido la confianza porque negocian la verdad la iglesia católica que no negocia esa verdad cómo podemos hacer incluso incluso cuando muchos en la propia iglesia entre incluso obispos, sacerdotes y laicos no creen la importancia de estos medios y nosotros que sí lo tenemos y que sí sabemos qué podemos hacer para seguir incidiendo en la vida de las personas y Monseñor Munilla nos respondió gracias Monseñor hoy en día que la verdad incluso a través de los medios de comunicación está un poco negociada es a según como decimos cuando usted dijo hoy que en esta devoción del Sagrado Corazón en vos confío hoy la confianza de las personas pues está turbia cómo desde nuestros medios de comunicación católicos podemos que tenemos esa verdad llevarlo cuando muchos no creen la importancia de tener los obispos, sacerdotes, laicos a veces es muy difícil casi todos somos medios de comunicación católicos pero la gente necesita que le llegue la verdad en Jesucristo ¿qué nos recomendaría? Yo precisamente en la charla he habido un momento que ha sido muy de pasada he dicho que hay principalmente como tres heridas afectivas una es el narcisismo otra es el pansexualismo la distorsión de la sexualidad y una tercera es la desconfianza la desconfianza que es una herida muy grande la desconfianza también se genera cuando te falla aquello que era para ti un referente seguro pues un niño que ve que sus padres se divorcian y que el suelo seguro sobre el que estaba establecida su vida tiembla entonces me siento desconfío desconfío, no me fío de nada es como un gatito un gatito que que cada vez que va a comer su comida le pegan con el palo le pegan con el palo y al final cuando ve comida ¿dónde está el palo? o sea que llega a desconfiar entonces sí estamos en una generación en la que la desconfianza casi se ha convertido en algo patológico también existe una una acción del maligno para sembrar desconfianza desconfianza hacia la iglesia desconfianza hacia tu párroco desconfianza es generar desconfianza para que tú te alejes de Dios que sepamos que la desconfianza es una herida una herida pero que también el tentador la agranda la agranda para que tú te alejes de Dios entonces la verdad es que para poder vencer la desconfianza y máxime pues desde la evangelización tenemos que tener una comunicación muy sencilla en la que también mostremos nuestro testimonio personal y aquel al que nos dirigimos pues veamos que somos muy sencillos que somos muy poca cosa que no o sea que no nos parapetamos detrás de ninguna imagen el corazón de Jesús es una escuela de amor permitidme esta expresión es la escuela humana del amor divino y es la escuela divina del amor humano digo que es la escuela humana del amor divino porque con lenguaje humano Jesús que es el revelador del Padre nos dice que Dios es amor luego es la escuela humana del amor divino pero no solo eso es la escuela divina del amor humano no solo me enseña a amar no solo me dice que Dios es amor sino que me capacita para amar me da la gracia para amar concluye así el resumen del tercer día que vivimos aquí como delegación dominicana en este congreso eucarístico internacional en el que nos hemos sentido también de poder recibir esta formación este ánimo para seguir adelante y saber que el próximo congreso en cuatro años donde nos convoquen pues estaremos allí para seguir viviendo lo que la iglesia ha vivido en desde que inició y desde que el Señor nos dijo hagan esto en memoria mía de manera que hoy usted y yo podamos seguir llevando la alegría de ser católicos cristianos que se manifiesta en esta celebración eucarística que recuerden como nos envía la eucaristía a vivir nuestra vida cotidiana pueden ir en paz de manera que esta paz que necesita el mundo que hoy está enfermo se logra a través de la fraternidad agradezco a los que han hecho posible que hayamos llegado hasta ustedes nuestros patrocinadores y también a todos los medios que han retransmitido este importante contenido gracias a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra la conferencia del Episcopado Dominicano y la red de emisoras católicas UDECA y las empresas que nos han apoyado para esta cobertura especial soy su hermano Giovanni Crawinkel sigan rezando por nosotros bendiciones para todos con el que nos acompañe porque nos acompañe a m la la